Buenos días amigos y amigas, hoy les quiero mostrar esta hermosa flor o esta planta unos la llaman guadalajara, otros le dicen tacote, yo la conozco como sinia esta se reproduce por semilla, aquí está otra flor aquí tiene otra que ya está madurando, en otro color cuando ya pasa su floración que está secando la semilla, agarra este color y cuando está recién salida, este color más fuerte son plantas de sol, a pleno sol le darán flores el riego se le da cada tercer día y abono para flores soluble gracias a todas las personas que están suscritas a mi canal y los que todavía no están suscritos los invito a que se suscriban opriman la campanita para que nos lleguen las notificaciones también pueden compartir los videos con quien guste y ya estábamos